Na 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 ¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo? Que guardando los dos el mismo amor Vivamos tú y yo, tan separados Cómo puede ser Si en tus ojos yo veo nacer el sol Si está un mío tu cuerpo y tu calor Tú ibas en el mar y yo en el río Cómo puede ser Que podamos partir al corazón al mar Cómo puede ser Que este es el bien cada rincón Que la nostalgia se presente Cuando escucho una canción Cómo puede ser